Iniciamos los deportes contándoles que por primera vez un seleccionado de fútbol femenino de nuestro municipio competirá en un torneo de carácter departamental. Esta vez será en el torneo IME Río Negro de fútbol que involucra a toda la población del oriente antioqueña. Por primera vez el municipio de Sonsón participará en un torneo regional de fútbol femenino. El torneo IME Río Negro del Oriente comenzó para el municipio este domingo en categoría sub-15. Sí, en este momento nos estamos preparando para un torneo del IME Río Negro, Copa Oriente. Tenemos categorías femenino sub-15, sub-14 masculino, sub-17 masculino y pony. La expectativa más grande es con femenino, es primer año que lo sacamos, hemos tenido ya dos partidos, uno lo perdimos 5-1, estamos empezando el proceso. El sábado jugamos acá, 1-1 con el retiro, entonces vemos que estamos mejorando, estamos trabajando duro con ellas, ya tenemos aproximadamente 50 niñas. Las jugadoras sonsoneñas esperan hacer historia en este torneo, por eso la expectativa es grande previo al inicio de este campeonato. Pues la verdad estamos todas muy contentas para empezar el torneo, estamos muy animadas para representar al municipio, tenemos mucho ánimo, queremos también poder ganar la copa, y no, sí, mucho ánimo. Deportistas de diferentes veredas y barrios de la localidad integran el seleccionado sonsoneño, todas con sueños por cumplir. Bueno, la verdad yo ya en una vereda y pues no, no, pues siempre me ha gustado el fútbol, pero, pero nunca había empezado, entonces me vine para el pueblo y en el 2014 entré y empecé a entrenar, estuve casi todo un año y, y bueno, ya falté dos años en entrenamiento y entré de nuevo este año. No, me fascina, pues la verdad, no, es como mi vida, lo que me gusta hacer, mi pasatiempo, todo. Además del equipo femenino, sonsone también inicia competencias en masculino, en diferentes categorías en este torneo. De igual forma, se aproxima el inicio de la Copa Clara de Fútbol.